Hoy amaneció el Parque del Este con su laguna, una de las lagunas, con todos los peces muertos flotando. Qué cosa más terrible. Obviamente falta de mantenimiento, falta de circulación. Esto precisamente es lo que está pasando en nuestro país ahora. Todo es un proceso de destrucción, todo es un proceso de deterioro, todo es un proceso de muerte. Terrible. La laguna llena, además de de ondas, de peces muertos. Esta es la Venezuela de hoy.